Bueno, pues amigos de Archivo Digital, ya está preparado, vienen las vacaciones de Semana Santa, Díaz de Azueto, Santa y Pascua. Elías Lozano, presidente municipal de Tecomán. ¿Qué ofrece Tecomán? ¿Cómo está preparado Tecomán para recibir? Pues una enorme afluencia. Así es, así es. Mira, afortunadamente, para el municipio de Tecomán, el tema de playas es un tema ya muy consolidado. Nuestras playas, Pascuales, El Real, Tecuanillo, Boca de Apisa, El Chupadero, cuentan ya con un prestigio muy consolidado en cuanto a su gastronomía. Entonces, esperamos mucha gente. Hemos estado trabajando en una serie de brigadas para que el turista encuentre un Tecomán limpio, encuentre un Tecomán ordenado. Hemos estado generando una serie de reuniones con ramaderos, con propietarios de terreno para concientizar que en la medida que trabajemos en unidad y que nuestros turistas regresen con un buen sabor de boca, pues habremos cumplido con el cometido. Pero, paralelo a los Días Santos, tenemos el torneo de Alcusagüe, jueves, viernes y sábado Santos. También hemos estado trabajando ya ahí. Todas las direcciones de la administración están involucradas. También agradecer toda la colaboración de los pobladores de esta comunidad que nos han echado mucho la mano, al gobierno del estado, a nuestra gobernadora, también por todo el apoyo que nos ha brindado. Y esperamos tener una participación importante de equipos. Este año volvimos a subir el premio. Son 200 mil pesos los que se repartirán a los participantes. Y la verdad que el próximo lunes tenemos una mega brigada donde nos vamos todos los funcionarios a Alcusagüe a acabar de pintar, para arreglar, barrer, recoger blancos, para dejar bonito, como a nosotros nos gusta. Entonces, tendremos eventos deportivos, tendremos eventos gastronómicos, tendremos eventos culturales, tanto en el jardín como en el malecón en la playa. Estamos listos. Estamos listos para recibir a la gente que venga a Tecomán y se lleve un gran sabor de boca. Los tecomenses somos gente hospitalaria, somos gente buena, que aparte de tener el incentivo de generar una derrama económica importante, también la oportunidad de distraernos, de generar espacios para convivir con nuestras familias, con nuestros amigos y sacarle el máximo provecho a esos dos o tres días de vacaciones. Oye, Elías, hospedaje, ¿cuántos hoteles, hostales, lugares para llegar quienes nos visiten? Mira, qué bueno que comentas, porque, digo, Tecomán cuenta con una capacidad importante, tanto en la playa como en nuestra cabecera municipal, y aparte se va a estar generando una zona de camping para acampar, donde vamos a tener obviamente vigilancia, todos los temas para que la gente esté segura y protegida. ¿Está en dónde? En Pascuales, en el área de Pascuales. Sí, entonces, este, pues, acabamos... Oye, mochileros, vénganse. Mochileros, vénganse. Acabamos de subir una, una, este, brigada que hicimos, donde el 100% de las luminarias están restablecidas en todo lo que es la playa. Áreas limpias, guardavidas, seguridad, listos. Oye, Elías, un factor, ¿van a cobrar en el camping cuánto? La verdad, no tengo... ¿Está Pati Venegas por aquí? Pati, creo, creo que se va a cobrar una cuota, pero mínima. Sí, para recoger basura y, en fin, tener los servicios. Así es, pero estamos trabajando, estamos dándole mantenimiento al área, y queremos que, la verdad, nuestra prioridad es que los turistas que nos visiten se vayan contentos, satisfechos y con un gran sabor de boca. ¿Cuántos lugares van a caber en ese camping? Creo que estamos proyectando más o menos que 300 espacios. Bueno, ¿se apurense a llegar? Apurense a llegar, pero de todos modos, digo, en la zona hotelera, aquí hay muchos lugares donde se puedan hospedar. Pues, Elías, que salga todo bien y queremos saldo blanco. Esa es nuestra intención, estamos trabajando y lo estamos haciendo con muchísimo gusto, porque es una excelente oportunidad para nuestras familias, para nuestro municipio, de darnos a conocer, de que a las familias que tienen sus negocios les vaya bien, y de que todos, al final, salgamos contentos y ganando. ¿Cuántos visitantes llegaron aproximadamente el año pasado? Híjole, fíjate que me estaban diciendo, no sé, que alrededor de, se calculaba en la semana, 100 mil. Una cantidad de 100 mil. Sobre todo para los días más fuertes, que es jueves y viernes. No, la verdad que tenemos lleno, saturado. Ayer estuvimos en el área de Tecuanillo, y el problema, los ramaderos, lo que piden son áreas de estacionamiento, porque la gente no cabe. Exactamente. Pues vuelvo al punto, ojalá todo salga bien. Ojalá y todo salga bien. Lo que empieza bien, termina bien. Yo pienso que sí. Así es. Gracias, Elías Lozano. Gracias a ti. Gracias, amigos. Estamos desde Tecoman.